Bueno, muchas gracias. Yo me gustaría agradecer a la Asociación de Periodistas de Cáceres que haya contado con la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación y con toda la cartera de alumnos que tenemos fundamentalmente en el grado de Comunicación Audiovisual. La verdad es que para nosotros es un verdadero lujo contar con esta posibilidad, con este segundo premio que ha convocado la Asociación de Periodismo Audiovisual, Enrique Caldera, y espero y animo sobre todo a todos nuestros alumnos, a todos nuestros discentes a que participen porque sin duda es una oportunidad más para que tomen contacto y sepan un poco difundir todo su trabajo. De hecho, lo hacen en muchas de las asignaturas que nosotros tenemos en el programa estipulado, en el programa académico, en los programas docentes de cada materia que se imparte, pero sin duda es una forma de ejercitar la creatividad, de poner en práctica y poner también en valor todo lo que van conociendo y la creatividad personal de todos nuestros alumnos. Por tanto, como no puede ser de otra manera, agradecer de nuevo a la asociación y a la universidad por todo el apoyo que estamos recibiendo para poder llevar esto a cabo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.